Y vamos, my friend, a darle aunque sea 15 minutos a 20 minutos para ver cómo nuestro huevo se fríe. ¿Con qué? Con el sol. Hello, my friend. Se dice, my friend, que aquí en Santo Domingo el sol está tan fuerte que se puede freír un huevo encima del zinc. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy vamos a probar para ver si es verdad. Porque ustedes se imaginan, si uno puede freír un huevo arriba del zinc, significa que, my friend, que en la casa no hay que comprar gas. Entonces, ¿qué, my friend? ¿Vamos para dónde? ¿Para arriba del zinc a qué? A comprobar si es verdad que se puede freír un huevo con la caloria que hace en dónde? Aquí en Santo Domingo. Primeramente, dejamos buscar algo, ¿para qué? Para subirme para allá arriba. Dame un segundo. Entonces, chat, pongamos la tabla ahí. Entonces, ahora, vea, primeramente los huevos los echamos aquí, ¿para qué? Para que nos vayan a partir. Entonces, ahora, my friend, ¿vamos para dónde? Vamos para acá arriba. ¿Por qué, my friend? Porque hay que comprobar si eso es verdad. Entonces, ahora, vea, nuestras palitas las pongamos aquí. Entonces, ahora vamos a agarrar nuestros dos huevos porque si nos subimos con los huevos, ¿después qué? Se explotan y están demasiado caros. Los pongamos aquí. Ahí, ustedes ven. Entonces, ahora, vamos a subir con mucho cuidado, vean. Aprendan, aprendan, así, vean. Ay, oh, margar. Wow, me duele hasta la columna vertebral. Ay, qué duele de espada. Ay, ay, ay. Bueno, my friend, ya estamos aquí arriba ya, pero me falta algo. ¿El qué? No, vean. No me falta nada porque, miren, aquí tenemos que nuestro acerto. Entonces, ahora, my friend, ah, y también por aquí, vea, lo que nos puede faltar, ¿qué? Una pequeña cuchara. Entonces, vamos a coger nuestros huevos, nuestras palitas. Pongamos un huevo por aquí, otro huevo por aquí. Y vamos a ver si es verdad, my friend, que con esta caloria aquí en Santo Domingo, podemos ofrecer nuestros huevos, ¿cómo? Con el sol, así que vamos allá. Wow, qué solazo. Primeramente, a poner eso ahí, pongamos, my friend, vean, nuestro acerto aquí y nuestros dos huevos los vamos a poner adónde? Aquí, para no se vayan a romper la dicha. Luego, ahora, vamos a subir por aquí, así, vean, my friend. Ustedes saben que yo soy como MacGyver, cuando quiera me engancho, vean. Luego, ahora, my friend, ¿qué? Vamos a poner nuestro huevo por el lado que haga más sol. Vamos a ir por aquel lado porque por allá hay más sol. Al pasito, sin desesperarse. Aquí sí, my friend, vean, esto es un buen lugar. ¿Para qué? Para hacernos otro anáfago, vean. Con mucho cuidado, vean, vamos a poner nuestra ollita aquí porque hoy, my friend, vamos a freír un huevo, o sea, un huevo, no, dos huevos con el sol de Santo Domingo. Primeramente, vamos a quitar todo esto, vean. Quitamos los huevos. Entonces, ahora, my friend, vean, me voy a quitar los guantes. ¿Por qué? Porque con los guantes no puedo cocinar porque ustedes saben que un chef no cocina con guantes. Ustedes ven. Luego, ahora, my friend, voy a echarle un poquito de acerto para que se vaya calentando porque yo espero que podamos cocinar con el sol. Con este calor que hace, yo sé que se va a poder. Entonces, el acerto, my friend, ahí está bien, ya ustedes ven. Entonces, my friend, lo que vamos a hacerle ahí es darle cinco minutos para que el acerto de caliente porque ustedes saben que si usted cocina una estufa hay que esperar también que el acerto de caliente. Entonces, le vamos a dar, ¿qué? Cinco minutos. ¿Ustedes ven? Luego de cinco minutos, my friend, ya estamos listos para qué? Para echar nuestro huevo, vean. Vamos a hacerle así, vean ahí. Cha. Al pasito, vean, sin desepararse. Le van a hacer así, luego, vean. Le van a dejar caerle ahí. Cha. Y vamos a ver, my friend, si el huevo empieza a freír. Como podemos ver, todavía no está friendo, pero poquito a poquito, ese va a freír. Ustedes verán que sí, vean. De una vez, ustedes están viendo que está cogiendo, vean la qué, la forma. ¿Por qué? Porque el calor está, sinceramente, Santo Domingo, que no lo soporta nadie. Mire, mire, mire. El huevo se está friendo. Ya vamos a dar lo que sea, my friend, 10 minutos. Ustedes ven, aprendan, por favor. Bueno, my friend, aquí estamos esperando. Llevamos ya dos minutos, pero nuestro huevo todavía no ha cogido la forma. Déjeme yo, my friend, ponerme los guantes, porque está calore. No hay quien le aguante. Sinceramente, que el sol está aquí, my friend, que eso es increíble. Ardiente. Entonces, voy a ponerme estos guantes. Y vamos, my friend, a darle a, aunque sea, 15 minutos a 20 minutos para ver cómo nuestro huevo se fríe. ¿Con qué? Con el sol. Luego de 20 minutos, my friend, vean, nuestro huevo sigue igualito. O sea, my friend, que para que ese huevo esté, hay que durar aquí sentado, aunque sea 10 o 20 horas. Y así se podría comer, ¿con qué? Con la luz del sol. ¿Ustedes ven? Bueno, my friend, como ustedes pueden ver, nuestro huevo no se frió para nada. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no podemos cocinar con el sol. Al que seguir comprando gas. Que dimos lo bendiga a todos, my friend. Espero que aprendieran que hasta ahora no se puede cocinar con el sol. Muchas bendiciones para todos. ¡Azoo! Yo que iba a cenar con este huevo, hola. ¡Qué valga esta!